¡Suscríbete al canal! ¿Puedes dejarlo? ¿Qué? ¿Por qué? Estoy harta. Me tienes súper aburrida siempre con tu fútbol y tu mierda. ¿Fútbol? Ya, ya, sé que es fútbol. ¿All day? Todo el puto día, sí. ¿Ya? Todo el puto día. ¿Fútbol día? No, pita. Ya, pero a mí no me gusta el fútbol. ¿Por qué te gusta? Es increíble. Es que es increíble. Quiero follar. ¿Follar? Follar, fuck. ¿Qué?